Hola amor mío, hola Cris, Cris Morena, autora de la canción que va a cantar Sergio, que va a ser, bueno, seguro, y Palomino, Palomino la nueva estrella del canal. Hola Juan, ¿cómo te va Juan? Muy bien, muy bien contento. Juan, ¿de ahora me vas a contar toda tu vida de dónde saliste, cómo dirigió, cómo sos protagonista, qué sé todo? No va a alcanzar el tiempo. No, 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 pero la gente quiere saber de Juan. Bueno, pero primero cuéntame de Quereme, contanos Cris. ¿Te cuento de Quereme? Quereme sale... Es lindo el título, ¿eh? Es lindo, es lindo. Antes que nada quiero decir que estoy sumamente feliz porque Quereme lo canta Sergio, es una asignatura pendiente que tenemos con Sergio, nos conocemos hace 20 años y bueno, esta vez se dio que... Es la primera vez que hacemos algo juntos y es la primera vez que hacemos algo juntos y estamos los dos muy felices. Y es Quereme. Ese es el título, el leimotín. Ese es el título de, bueno, de la novela. ¿Y te costó convencerlo? No, nada. No, él me pidió unos temas. Yo le pedí una canción para mi disco, a ver si tenía. Y me dice, mirá, tengo una canción que tengo un temazo. Sí. Tengo un temazo, dice, que es la telenovela nueva. Y bueno, hacérmelo oír, a ver si me gusta, me encantaría. Bueno, cuando lo escuché, me encantó. Súper romántico, súper todo. No, me encantó, aparte me obliga a cantar de una forma diferente. Cuando, te explico, cuando uno... Viste que a ustedes les ocurre con el teatro, hay papeles que te exigen. O sea, hay cosas que te gustan y son como un desafío. Entonces hay canciones que son diferentes. Y estas dos canciones, porque grabé dos canciones de ellas. Una es el tema de amor de Juan. Que es muy hermoso. Juan. Y hoy, ¿cuándo vas a contar en el otro bloque? Ahora vamos a hablar. Pero en el otro bloque, ¿cuándo vas a hacer, quererme? Sí, claro. Telosu, ¿eh? Sí. Telosu, explico. Bueno, este... Telosu. Telosu. Hoy me crisis... No te costó nada convencernos un sol, ¿eh? No me costó nada, le encantó y le encantó... No, me encantó, me gustó mucho. No, es un tema además que habla de la vida, de que de pronto estás muy, muy cómodo y la vida te apunta con una cosa de amor o con un desafío y bueno, y te tirás a la pileta y te jugás. ¿Y a quién va dirigido, quererme? A todo el mundo, porque creo que todo el mundo... Lo estábamos hablando con Juan en el camarín, hasta los animales, las plantas. Yo creo que si pudieran dirían, quererme, porque todo el mundo quiere que le pases la mano, que el... Sí, que ser querido, claro, que ser querido, ¿no? Sí, y la novela, ¿a quién apunta, Cris? A los adolescentes, a... Yo creo que es una novela bastante especial, porque, bueno, nosotros dos no somos mucho los galanes típicos, él no es el galán típico de Rubio de Ojos Azules y yo tampoco soy la heroína típica, entonces me parece que apunta un poco a todo, ¿no? A la aventura, al amor, porque tiene mucho de aventura, de... Hemos grabado, ahora estamos pasando imágenes de las que han grabado, por ejemplo, ahí estamos en plena selva, no, ahí no, ya, ya, ahí se fueron a... Al mar, al mar. O sea, que han grabado en muchos lugares del país. Sí, es una producción bárbara, la dirección es de Diana Álvarez, que es una maestra, me siento feliz con ella, los libros son de Marcia Cerretán y Pelusa Esgrés, y las canciones, la canta el señor Dini, están como de primera a todo. Sí, hay cataratas, tenemos una gran aventura en la selva que tiene que ver hasta con un crimen, bueno, tiene un poquito de todo, creo que es el tiempo de unos que hace algo. Sí, las imágenes tiene, ¿no? Es que qué bueno. Esa imagen es buena, la de la cascada, es una cascada, eso. Porque pasamos una noche, una cascada. Qué hermosa. Qué bueno. Ahí viene una cosa romántica, me parece que... ¿El beso? No, no, no. Por favor, no quiero ver el beso. ¿El beso? Parece que no, no sé. Este es Gaspar, Romina, trabajan los chicos, Carla, Andy... ¿Acompañan casi todos los chicos del jugate o con qué grupo? El grupo del primer jugate, ¿no? El primer jugate. Y hay muchísimos actores que... Incorporando, como Alfonso de Gracia, Rubén Estela... Rubén Estela, Marina Estela... Natalia Arizalvo, que es una chica de la plaza... La ciudad de Hermann... Las imágenes son realmente espectaculares, ya ganas de verlo ya. Muy bien del buce y todo. Bruta, estamos en la selva, nos han picado todos los mosquitos, las marangas... ¿Sabes lo que son las marangas? No, ¿qué? Es un bicho que hay en la selva. Que sufre mutacelosis. ¿Qué es marangas? Es un bicho que pica solamente a los cámaras. Ah, ya ves. En serio. Y los transforma. Los muta. Los muta. Contame un poco de Juan, a ver, contame Juan, contame. Hablo de mí. Bueno, yo empecé, vengo del teatro, nací en La Plata. Ajá. Mi debut en la televisión fue en el programa de Alejandro Doria, el aniversario de Amores. Ajá. Y después, bueno, apareció la posibilidad y el proyecto de hacer Quereme, que me sedujo muchísimo, me gustó, y me parecía una historia muy linda, muy cálida, donde las cosas simples van ocupando un lugar muy importante. Y transformás en el protagonista de una cosa tan importante como esta. Juan es... ¿Pero tomaron pruebas o no? No. Nada. No. Directamente, pic, elegido. Fue una elección, creo, de mutua, qué sé yo, por parte del canal y por parte mía. Fue un proyecto muy... Este no es el típico galán argentino. Tienes razón. Por empezar, que tiene un lomazo. Es bien argentino. Pero lomo, caño, tubo... ¿Cómo es que se dice eso? Mirá los bíceps que tiene ese chico. Viste que los galanes argentinos son un poco... Puntos flacanos. No es por... Pero son en mi riados. Sí. Menos los cantantes. Me van a matar. Si no los cantantes... No, los cantantes están todos... Pero los galanes... No, pero los galanes argentinos yo siempre les digo, chicos... Son más príncipe azul. Un poco de pesas, algo. Viste que los americanos están todos el día sin la gimnasia. Acá no. Bueno, pero los actores generalmente por ahí se descuidan, ¿no? Porque... Tengo una vida media... Digipada. No, no. No, pero... Lo que pasa es que... El tema de los galanes, no sé, ¿no? Yo creo que... Que... Primero uno es actor y después uno determinada... Por eso fue esto. Galán, actor. Es una... Sí, ahí sacaron esa palabra ridícula. Sí. Galán, actor. Fundamentalmente actor. Y bueno, ahora me toca... Es una experiencia nueva porque nunca había transitado este género y me gustó muchísimo porque me sentí muy cómodo con el elenco, con los compañeros técnicos que son fantásticos en el canal. El año pasado, cuando debuté en la televisión, me hicieron sentir muy bien y le estoy muy, muy agradecido. ¿Cuántos años tenés, Juan? 32. Divina. Tienes una cara como de indio. Divina. Y Juan, déjame verte la cara. ¡Ay, Juan! Bárbara, una cara súper sexy, muy especial. Vamos a ir al corte. ¿Volvemos enseguida? Volvemos inmediatamente. Si quedan, ¿eh? Todos, por favor. Este... Volvemos. Hola, Susana. Estamos llamando. Queremos disfrutar. Lo prometido nos van a hacer el nuevo tema. ¡Queremos! ¡Sergio Dennis con nosotros! ¡Uh! ¡Aplausos! 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 Amanece que no es poco y empezamos cada día. Lo que ayer no más fue pena, tal vez hoy es alegría. Hay un ángel en la esquina, que nos llama, que nos cuida. El amor es lo más fuerte, nos sorprende con la vida, nos invade. Nos revela, sólo pide. Que... Que... Que eres... Muy despacio, inventando la historia que guarde en mi memoria. Quédate con el cuerpo, toda piel y laadura. Quédate con mi vida, quédate en mi tecura. Cada uno de los otros es espejo de los otros. Dibújame en tu mirada o encontrame sin palabras Hay amigos, hay mañana, elegimos la llegada Los caminos de salida de Dios, así es la vida, nos apunta No desarma, solo pide que, que debes Con jazmines, la piel nunca se olvida, la piel guarda la historia Créeme, carne viva, me detente en mi cuerpo Júrame las heridas, créeme, porque muero Vení con nosotros, vení a siete amigos, es buenísimo el tema Pero bárbaro, bárbaro Qué bien lo cantó, qué bonito Sergi, ¿y estás preparando además un nuevo disco? Te voy a dar un beso Por supuesto ¿Estás preparando además un nuevo disco? No, no, ya está listo Ya está terminado, sale en febrero Porque, bueno, imaginábamos el éxito de esto Esto sale el 4, quereme el 4 de enero El martes a las 9 de la noche El martes a las 9 de la noche, quereme, en el aire ¿Y tu disco en febrero? Sí, el disco sale en febrero Tiene, como te decía, estas dos canciones de Cris y de Rocky Que son lindísimas La otra se llama Tanto te amo Tanto te amo Que es linda También de amor Sí, es mucho más de amor Esos amores apasionados Que te dejan desarmado totalmente Y que, bueno Es lo que le va a pasar a él, parece No sé Nos va a pasar No va a pasar Ustedes dos están enamorados en la novena No, todavía no Ah, pero van a enamorarse Vamos en camino ¿Van en camino? No, pues ya se conocen cuando empiezan Nos conocemos No, no, no nos conocemos Ah, no Hay unas circunstancias que hacen que nos conozcamos Graves circunstancias que hacen que nos conozcamos Guau, guau Guau Epa Sergio, ¿y en el verano qué vas a hacer? Bueno ¿Costa? No, hago un poco de todo Empiezo en Córdoba, en todo el país Voy a hacer fiestas regionales Que hace años que estoy Viste, estoy haciendo los recitales en la costa hace años Entonces dije, este año Pienso hacer otra historia Montaña Salir un poco a otros lugares Donde hace tiempo que no voy Y no obstante voy a hacer espectáculos grandes Igual en la costa En algún momento Uno de ellos es Mar del Plata En la segunda semana de enero El 14 o algo así Sí En el playón, viste, de frente a la ermita Sí Y esa fue una de las Va a ser una de las cosas grandes que haga Bueno, y fue un buen año para vos este Sí, fue un buen año Un año muy, muy bueno En lo personal, en lo artístico Termino un año contento Y este año 95 Lo que hice en este año es como 94 93, digo, en este año Como que paré un poco O sea, hice poca televisión Hice poco Por supuesto no habías venido Viniste un minuto una vez nada más No, un minuto una vez Por suerte lo enganché Hoy por vos No, pero bien Por quererme No, no, estaba fugado Estaba fugado Estaba en Estados Unidos Pero un minuto es una eternidad No, bueno, yo sé que es una eternidad Pero yo quería que vinieras a cantar Ay, mi amor Bueno, chicos Te deseo lo mejor Sergio, un placer verte Te amo, te quiero mucho Vas a ir a mi yo de este año ¿El qué? El Luna o algún lugar de esos que haga O en la ópera o algo así ¿Te veré ahí? Pero por supuesto Yo te invito siempre, caradura No, voy a decir no Si estoy acá voy Pero por supuesto que voy Yo vuelvo, sí Seguramente lo decimos No, porque me voy Me voy afuera Yo si soy celoso Yo voy, te lo hago Te lo hago Cris, suerte con quererme Suerte de verdad Juan, bienvenido al mundo de las estrellas Espero que te vaya, bárbaro Qué responsabilidad, ¿eh? Sí, sí, es un beso Muchísima suerte, chicos Y feliz Navidad para todos Feliz Navidad para vos también y para todos Vamos al corte, por favor Gracias